Hola, soy Carolina Moore, coach ontológico profesional, entrenadora comercial y abogada. Mi nombre es Mario Arias, soy coach ontológico profesional, maestro de reiki, capacitador de personas y equipos. Y acompañado de Caro vamos a recorrer diferentes puntos de la ciudad. Juntos te ayudaremos a descubrir tu mejor versión. Acompáñanos a crecer desde el coaching. Acompáñanos a crecer desde el coaching. Seguimos recorriendo la ciudad de Rosario, su historia y sus lugares emblemáticos. Por eso nos acercamos a San Lorenzo y San Martín, donde está emplazado el Hotel Savoy y Savoy Gran Café. Otro de los puntos imperdibles para recorrer y conocer en el centro de la ciudad. Inaugurado en la noche del 30 de abril de 1910, en una velada para recaudar fondos para beneficencia. En sus comienzos también fue conocido como Palacio Chiesa. Y cuando el deterioro de su estructura por el paso del tiempo hacían inevitable su demolición. El Consejo Municipal de Rosario aprobó en el 2009 la restauración integral del edificio a cargo de sus nuevos propietarios. Hoy, en su fachada, interiores, espacios y comodidades, Rosario muestra orgullosa este patrimonio arquitectónico e histórico. Y refleja el espíritu de una ciudad y la de sus emprendedores y dueños, que rescataron y pusieron en valor esta maravillosa esquina rosarina. Mario, ¿cómo andás? Perdón que me demoré unos minutos. Estaba en otra reunión, pero bueno, acá estoy. Mirá, yo estaba tranquilo que ibas a venir. Yo tenía confianza que vos venías. Por eso... Qué grande, Mario. ¿Y qué es la confianza para vos? Oh, ¿qué es la confianza? Sí. Bueno, desde el coaching decimos que la confianza es un juicio. Viste que nuestras charlas tienen que ver con esto, ¿no? Exacto. Y son herramientas que si no las usamos en el momento que las necesitamos, ¿para qué las tenemos? ¿No es cierto? La confianza es un juicio que pertenece al observador que lo emite, ¿no es cierto? ¿Qué sería un juicio, Mario? A ver. Un juicio es una interpretación. Es lo que yo pienso de la otra persona o de la situación en la que me estoy involucrando. O sea que para mí la confianza puede ser una cosa y para vos otra. Exacto. De acuerdo a la interpretación de cada observador, de cada persona. Y entonces, ¿cómo hacemos para construir confianza? La confianza se construye, yo creo que se construye con algo fundamental. Compromiso, una buena comunicación. Esos son pilares importantísimos para empezar a generar, a crear confianza. La confianza se empieza a construir desde el compromiso. El compromiso entendido como esto de elegir, construir con un otro, un vínculo, una relación, un equipo, ¿no? Exacto. Desde ese lugar. Sí. Y construyo mi confianza desde el compromiso. Esa confianza se tiene que solidificar de acuerdo a la comunicación que tenemos. ¿Cómo nos estamos comunicando? Si tenemos una comunicación superficial, pobre, entonces esa relación, a lo mejor la confianza va a ser algo superficial. ¿Y sabés qué creo también para poder construir confianza con otro? Tiene que ver la coherencia. Es decir, que vos lo que yo te diga lo puedas apoyar en actos o en acciones concretas, ¿no? Porque a veces decimos un montón de cosas pero después no las podemos sostener y eso genera en el otro desconfianza, ¿no? Eso rompe. O cuando, si yo te prometo que vengo y te digo después, no, no, Mario, no vengo, pero te lo digo en el momento o te lo dije después y te dejé plantado, ahí yo estaría faltando a una promesa o a un compromiso y eso también afecta a la confianza, ¿no? Se me ocurre. Claro, vos fijate que tenemos, como bien lo trajiste vos, hay tres territorios que son fundamentales para la confianza, que tenemos que ir chequeando, que tenemos que ir observando. El primero es esto que trajiste vos, la coherencia. O sea, yo tengo, confío en vos porque sé que vas a cumplir. O sea, te veo coherente en lo que decís, en lo que pensás y en lo que haces. ¿Qué hubiera pasado si yo hoy no venía, Mario, o llegaba muy tarde? Bueno. ¿Algo hubiera sido modificado? Yo ya tengo formado un juicio, esa interpretación que hablamos, de acuerdo a cómo venís actuando, de acuerdo a tu responsabilidad. Porque si yo sé que vos nos quedamos en encontrar siempre a las ocho y venís, caes ocho y media, nueve, entonces ahí yo, mi confianza va a decaer. En cambio, si vos sos una persona que vos me decís que a las ocho estás y ocho menos diez estás, una vez que fallás, yo puedo aceptarlo. Bueno, entonces ahí, supongamos que yo tres veces llego tarde. ¿Qué podrías hacer vos para que esa confianza no se caiga? Porque a lo mejor yo no me estoy dando cuenta de que mi actitud está afectando la confianza, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Y empezar a tener una conversación. Ahí está, plantearlo. Porque a veces... Nos quedamos en la suposición. Claro, suponemos que entonces no le interesa, que llega tarde porque no es prioridad encontrarse conmigo. Y de suponer, en suponer, en suponer, después el vínculo, pum, se cortó un día, no confío más en vos y ya está. La idea es no llegar a ese punto, ¿no? Me parece, me parece mejor ir conversando. Por eso, cambiar la conversación interna, o sea, bajar esa... Dejar de alimentar esa conversación de que como es caro siempre me hace lo mismo... No le importa, no tiene compromiso. Exacto, entonces yo si me focalizo con esa conversación interna, entonces se agranda, se agranda, se agranda y llega un momento que exploto y vos a lo mejor no entendés. Bajarme de esa conversación, apagarla... Sería bajarle el volumen, ¿no? Bajarle el volumen. O no alimentarla. Exacto. Y empezar a tener una conversación desde la responsabilidad, que ya también vamos a hablar qué es la responsabilidad, pero empezar a hablar responsable y a escuchar a ver qué tenés para decirme. Porque a lo mejor justamente fallaste porque vos tenías otro compromiso o te surgió algún imprevisto, los imprevistos siempre están. Entonces, cuando yo lo escucho, ya dejo de suponer que vos no tenés compromiso conmigo. Claro, y ¿sabes qué me parece también que está bueno? Más allá de la confianza en la construcción de un vínculo con un otro, con un equipo, es que pasa con mi propia confianza, ¿no? Yo creo que si yo no puedo confiar en mí, no puedo confiar en otros, ¿no? Entonces, primero creo que hay que hacer foco también en nuestra confianza personal. ¿Qué creo sobre mí? ¿Qué conversación alimento sobre mí? Esto que creo que puedo o no puedo, es lo que me va a dar o no confianza en mi acción, ¿no? ¿Qué sé yo? En la búsqueda de un objetivo, en cómo llego a un vínculo también. Entonces, creo que es importante detenernos en esto de cómo estamos pensando sobre nosotros, ¿no? ¿Cuánto confiamos en nosotros? Confiar en mi habilidad, confiar en que puedo, cómo nos conversamos, cómo hablamos con nosotros. Me parece súper importante detenernos un poco en esto, ¿no? Porque es lo único que podemos liderar, nuestra propia conversación, porque al otro... Claro. ¿Y vos te tenés confianza? Sí, re. Pero también me doy cuenta, yo confío mucho en mí desde que descubrí algunas habilidades que vienen conmigo. Por eso siempre hago foco cuando trabajo con personas y que se encuentren primero ellos, ¿no? Porque es donde te parás todos los días, en estas fortalezas que tienen que ver con vos, que son únicas. Y es lo que te da la confianza para avanzar y para seguir. Otra cosa que descubrí últimamente, Mario, es la confianza en la vida. En que lo que sucede es lo que tiene que suceder y que es lo mejor, aunque en el momento no nos demos cuenta, ¿no? Confiar también en esto de fluir con lo que va sucediendo, con esta realidad que cambia todo el tiempo. Eso también lo aprendí. Y esto también tiene que ver con soltar el control. En el momento que yo confío que lo que se da es lo que tiene que suceder, entonces acepto y suelto. Suelto el control. ¿Por qué nos enojamos? ¿Y por qué empezamos a desconfiar? Porque todo tiene que suceder, porque todo tiene que suceder como yo quiero que suceda. De acuerdo a mi parámetro, de acuerdo a mi interpretación. Entonces esa expectativa generalmente no se da. Por eso esto que decimos estar expectantes a lo que sucede, esto de como los chicos que van como todo, le genera esa sensación de qué lindo lo que pasa, ¿no? Y empezar a vivir también desde ese lugar. El control es un gran enemigo de la confianza y el miedo también, ¿no? Si hay miedo, no hay confianza. Usted sabe que uno de los enemigos de la confianza es el miedo. Pero las personas, muchas personas están más enfocadas en no perder que en ganar. Entonces tengo miedo, desconfío. Y otra de las cosas es esto que venimos hablando, del control. Todo se tiene que hacer de una determinada manera. ¿Cuál es esa manera? La mía. La mejor. Claro. Entonces cuando no pasa como yo quiero, entonces ahí se me va fuera del control. Y me enojo y empiezo a desconfiar. Y otra cosa, otro de los terrenos que estábamos hablando antes. Uno es la sinceridad. Tiene que ver verte coherente, verte que lo que vos decís lo cumplís. Y otra tiene que ver la competencia. Porque yo puedo pensar que vos lo que decís lo querés hacer, pero otra cosa importante es si sos competente para hacerlo. Porque yo puedo tener confianza, vos caro, si yo te vengo a decir, mirá, me podés reemplazar, tengo que dar una clase. Vos me podés reemplazar en esta clase de coaching. Yo voy a tener confianza porque sé cómo sos. Ahora, a lo mejor, no te tengo confianza en el arte culinario y tengo que hacer una torta. ¿Tenemos una formación de sumario? No. Pero estoy en la suposición. Y vos me decís, yo te hago la torta esa y a lo mejor no te veo competente. Ser sincero cuando el otro nos hace un pedido, decir no puedo, sí puedo, entendiendo que el no no es un no a la persona, sino es un no a ese pedido. Y como para ir cerrando esta charla hermosa, que como verás siempre hay otra reunión posterior, Mario, esto del miedo, ¿no? Quiero que nos quedemos con esto de que el miedo en realidad lo único que hace es paralizarnos y nos saca confianza. Y que el miedo hay que empezar a atravesarlo. Más atravieso el miedo, más intervengo esta conversación de amenaza, que es el miedo, más confianza voy ganando, ¿no? Es esto. Es empezar a bajar esta conversación que me impide avanzar, ¿no? Porque el miedo que hace, te hace mantener en lo seguro. Pero, ¿cuándo aparece el miedo? Cuando tenemos que salir de esta seguridad, de este control. Y otra cosa, si pienso que eso va a pasar, que voy a perder, ¿sabés qué va a suceder? Voy a perder. Porque no hago más que confirmar lo que pienso. Y el poder del lenguaje y el poder del pensamiento es ese. Entonces, bueno, Mario, a confiar. Confiar, con fe. Hay que tener fe que las cosas van a suceder como queremos. ¡Gracias por ver el video!